¡Hola a todos! Este es Ryder, esta es la última ronda de esta semana, estamos luchando contra Wiimike. Este chico responde a nuestro mensaje, así que enviamos el tipico. Hola, buen señor, me invito a ver el video en mi YouTube channel. ¡Suscríbete y disfrute! Y dije, ¡Oh, genial! ¿Cómo lo escuché? Así que respondí, después del final del match, voy a poner el enlace y el nombre en la chat. Así que dije, ¡Cool! Y este chico... Tiene un buen roster, tiene Dark Raven, no tengo Dark Raven en Relics, así que este chico tiene. Así que... No sé lo caso. Así que tiene Bounty Hunters, Palpatine... Bueno, Empire, First Order, algunos Sith... Tiene... Bueno, Bastila... Suscríbete, si no tiene Dark Raven... Tiene Dengar... Old Republic... Y algunos otros Characters... Pero este chico es... Bueno, tiene un buen roster. Especialmente, получилось... Hacé lo último round... Me pude dar, no me pude dar, no me pude dar. Así que... Entonces, eso es... No pude dar, no me pude dar. Me pude dar, no me pude dar, no me pude dar, no me pude dar. que es lo que estamos enfrentando esta ronda y ella sucesivamente defiende a mis Bounty Hunters y a mi clon team, cambié mi raven y metí a Boss con Boba y Cat Bane pero sé que los Bounty Hunters son muy buenos con Boss en la liga, ella ganó dos asuntos tiene una venida, bueno, también mi clon team ven la batalla, y esto es lo que dejé en la parte de abajo, solo una batalla, pero no es tan importante, la parte importante es aquí, y seleccionó una nueva defensa, Django con Misión y Salvar, está funcionando y es increíble, porque la liderazgo de Django, da 3 speed de 30 a todos los alias que son escondidos, entonces, Salvar a Misión y escondidos, eso es bueno, la liderazgo aplicó a Salvar a Misión, eso es increíble, solo como Kira, bueno, mi equipo de Dark Raven siempre desestima y siempre ganó por eso, así que su defensa es, bueno, First Order, Rebels con Ben Kanavi en la liderazgo y Boss, con Django y Boba, eso es bastante asombroso, sinceramente, y ella ha puesto algún Dengar en la liderazgo, sinceramente, prefiero ponerlo en Sam, en vez de Dengar, pero es su opción, ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? tenemos un Jannite Raven, y sabemos que ella ya usa sus mejores cosas en la ofensión, así que estoy muy seguro que ella no tiene Dark Raven en la parte de abajo, así que podemos usar nuestra Raven sin tener preocupación en la parte de abajo, así que, vamos a empezar un poco con este, este, bueno, Team Bounty Hunter, voy a ver el botón, ok, ¿qué uso? voy a usar este tipo, y este, no voy a usar la window, porque, eh, bueno, eh, tengo que matarles como rápido como posible, porque del contrato, eso es lo que voy a evitar a todos los costos, tal vez la window voy a usar en otra área, o tal vez puedo usar Bustyla y Lidlisheel, no prefiero eso, porque necesito ser más rápido en esto, así que, vamos a empezar, este es el mejor equipo en la defensa, voy a intentar matar este boss first, as fast as possible, prep the buff, prep the buff, voy a hacer un poco de protección, y ahí está, voy a hacer un poco de protección, y ahí está, nos vemos en el primer disco, en mi opinión, Ahora que la opción de la opción de la opción de la opción de la opción. esto es muy bueno este es el otro este es el otro esto va a ser muy fácil ahora vamos a ir vamos a ir a la caca esto es un overkill pero no podemos desestimar el pasivo de Kylo Ren, porque mantiene regen, HP y Deathstamp es anónimo así que voy a dejarlo primero listo ok y está terminado es muy rápido en Kylo, así que es muy fácil ok, vamos a ver cuánto rápido oh no sabía que la princesa leyes será tan rápida así que no ok ok eso es cierto ok, este chico también es extremadamente lento ok, este chico no tiene buenos modos esos modos son sólo malos así que ok, no puedo comprender que este chico no tiene buenos modos ok, el Ben es ok, tiene un poco de slow pero estos chico también son extremadamente lento es un poco de peso no 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 he no así que muerdo que 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 leía vamos a ver el stun de un artista ok, vamos a probar esto que el cls puede evitar el botón, así que esa es la parte de este tipo no tienes que preocuparte sobre el botón, por eso me odio Archie y disengage y luego vamos a ir contra R2 ok, vamos a matar a Ben Cannabis y no es tan no es tan ok, eso es bueno no es tan no es tan muy bien vamos a ver lo que está en el detalle ok, tenemos un randome aquí ok, es que es lo mismo que yo y muy randome pero no sé por qué y, 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 y , y, 3 y, 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 no tenemos que hacer el 나쁜 hundle y lamento para que me... se, que me? se, se, que me? y, me? y, voy a hacer y. voy a matar esta chica con el hundle no me sientes es muy seguro que tiene salvo voy a matar rápido y limpiar voy a matar ok, voy a matar ah, le voy a matar esta es la pregunta este es 55 puntos bueno, banners ok, esta fue la chica y luego voy a jugar con Spar voy a jugar con Spar voy a jugar con este tipo porque... no, no, no maybe she's going to use things in her way with little bombs or this guy can come from here maybe I can use well, yes, don't have time so I can use nothing my third trooper so that's good stuff, I have a wicked danger so we can kill him fast I'm in let him increase the damage AOE oh damage holy shit what the did you see that? oh shit holy shit oh that... did you see that riddle? holy shit okay, that riddle just boom, boom, boom holy shit oh damn it okay, let's just see this riddle wow kill him but oh she uses best on defense so wow that riddle was oh that riddle almost killed us oh damn it okay, let's see this riddle how how mad it is oh no, okay no, no that good mods okay, why this guy? it's not even good modded okay, this guy need a good clean with his mods some of them are just garbage so maybe that's why he'll end up on the well, with me on the last match so okay uh we have this setup we can just go all up with wampa but this guy has a stand there so it's risky so let's just go wampa with the loop car boy so that's going to be wow wampa fury oh amazing wow it's not that's bad ah dammit point of fury good days ok days oh ok god dammit mmmh ha ha 54, we have it we have to treat the tenacity of my one-pointer to get a better feel safe so this is the best team class that's like speedpack with star we want to go full up we want to go like this this guy fast no, this is ok then remove the end this guy done protection remove the end and ah ok we got it ah that was pretty easy this just is a bit clear up ok this is going to be extremely ok just check out the speed on luminaria just in case ah garbage mods i don't have to worry too much i don't have to worry too much i don't have to worry too much i don't call it an ark we are going against luminaria because she is a dangerous one oh shit the basic on on cadi game team each time she attacks so i'm going to go now a window because it's nice now it's not ok 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 so that's it quite easy so we already cleared out this bad wall so this is pretty much already a victory so ahora lo que vamos a usar, bueno, blue, check this inventory, check the power, and see what it has, it has a houndstude, oh dame, ok, this guy has a houndstude, oh dame, ok, this guy, i know, more or less his strategy, maybe, she use stealth in the beginning, hide the boba fett ship, and then call on houndstude to protect the boba, and try to kill me with his ultimate, so that's pretty much the strategy of this fleet, so we don't going to underestimate it, we're going under toggle to just one ship instead of two, so that's just for safe keep, so, going a bit serious, oh this is not dark briar, this is houndstude, ok, he got this, decrease his damage, decrease his defense and damage once more, and then we're going to try to kill a mole ship, damage, ok, down, now, ok, we're going to call a blow fleet, so in order to get more, don't kill me, oh, ok, no, this is bad, we couldn't get their full banners, ok, damn it, oh my neck, oh my neck, ok, 62, we didn't need other ships, just one, ok, next time we're going to not use them, I thought this ship was the dark briar, I didn't think it was until, until the ship, so, we got the full clear, and a few feet, almost there, just one, so, a good word of battle, we might, you guys, you don't have good mods, you need the speed on every character, at least 75, so, I'm going to, because, I'm going to see your roster, this guy is going to see my video, he's going to see my link, I'm going to show him what this guy loose, he has a pretty nice roster, he has good charters on this, you have dark raven, this guy is amazing, but you have to use your mods well, you can have, this guy, have 50 speed, ok, this guy use full speed on his mods, you have pretty mid mods on all your charters, it's not about the, just because it has 10 plus speed, you're going to have more speed, but simple, this guy, dark raven, have 10 plus speed on all his mods, that's good, that's normal, but, if those were speed mods, I'll just show you my Django, Django, it has 16 speed, 30 speed, 50 speed, 9 speed, 9 speed, this guy, 30 speed, but, it's not that great speed, thanks to the bonus on, on the set, you get more speed on, well, on certain charters, you have to see the bonus, you don't have to just go all mids your mods with, just because they have 10 plus, or something, you have to mix them with their category, so, at least you have 4 of the same category, and 2, do just mix up for speed, but, you have to try to get more speed on your charters, or, or at least on the, on the mods, even my Django, my Django is not that, it's just Consular, oh wait, Consular, it's one of my worst charters, it has, plus 48 and don't have 3 mods even flow have plus 100 to 100 my boba have 85 plus so you don't have three mods you have to focus to get that mod with speed on the triangle i have 30 speed on on the on the arrow the arrow speed is pretty much essential so you don't have the arrow the arrow mod with the speed you lose at least 30 speed so that's ouch anyways you have a good roster you have a pretty nice roster the only reason why you're losing is because of mods mods are the most important stuff on this game really good stuff okay i have to admit the who is your most fastest shot this guy this guy is pretty slow incredibly slow so you need to catch up on mods so stop using your farm for chatters and keep just farming mods try to farm mods try to farm resources that's going to be my advice for you why mike because the only reason why you do badly on defense is because of speed uh well your mods of they don't have good speed anyways this is going to the end and if you like the video uh subscribe i put a like on it um well that's going to be the end uh my friends bye bye you